Sabine Musié estuvo en Televisa San Ángel, luciendo cuerpazo, habló del motivo de su visita. Estamos a punto de empezar a grabar los últimos capítulos de La Madrastra. Y es que en esta repetición cambiarán al asesino de la historia. No, bueno, obviamente a uno le gustaría ser uno el asesino, ¿no? Yo creo que tuvo un premio a tu trabajo. Para grabar el nuevo final de La Madrastra tuvo que hacerse algunos cambios de imagen. No, sí, se retoma la imagen anterior. Nada más un poco más chino, ¿verdad? Ya la uña ya está puesta, ya todo listo y vamos a empezar a grabar mañana. A pesar de que muchos han criticado el cambio del final de la telenovela, para Sabine es muy buena idea. Mira, yo veo maravilloso, pero maravilloso que va a haber otro final. Yo creo que no hay nada más bonito que poderle ofrecer a la gente algo nuevo, una historia donde el final no sabe qué es lo que va a suceder. Televisa Espectáculos, María Luisa Valdez, Doria.